Y otra vez, el nuevo sentimiento, granizo de la cumbia. Amorcito, ven, dime si me quieres, dime si me amas, sácame esta duda, calma esta angustia. Te estoy sintiendo, desde hace días, por ti mi vida. Amorcito, yo quiero decirte que yo te quiero, solo a ti te amo. Tú eres la dueña de mis sentimientos, la única dueña de mis pensamientos. Para ti, mi amor. Música Amorcito, ven, dime si me quieres, dime si me amas, sácame esta duda, calma esta angustia. Que estoy sintiendo, desde hace días, por ti mi vida. Amorcito, yo quiero decirte que yo te quiero, solo a ti te amo. Tú eres la dueña de mis sentimientos, la única dueña de mis pensamientos. Quiero decirte que yo te quiero, quiero decirte que yo te amo. Quiero decirte que tú eres mi vida, solo tú eres mi amor. Quiero decirte que yo te quiero, quiero decirte que yo te amo. Quiero decirte que tú eres mi vida, solo tú eres mi amor. Quiero decirte que tú eres mi vida, solo tú eres mi vida, solo tú eres mi vida. Quiero decirte que tú eres mi vida, solo tú eres mi vida. Quiero decirte que tú eres mi vida, solo tú eres mi vida. Quiero decirte que tú eres mi vida, solo tú eres mi vida. Quiero decirte que tú eres mi vida, solo tú eres mi vida. Quiero decirte que tú eres mi vida, solo tú eres mi vida. Quiero decirte que tú eres mi vida, solo tú eres mi vida. Quiero decirte que tú eres mi vida, solo tú eres mi vida. Quiero decirte que tú eres mi vida, solo tú eres mi vida. Gracias por ver el video